Estas son las cinco noticias del mundo hoy en 60 segundos. Tras la adquisición de Twitter por Elon Musk se anunció la salida de dos altos ejecutivos y se congelaron las nuevas contrataciones. Israel identificó al soldado que pudo haber matado a la periodista Shireen Awakle, pero necesita de pericia balística para poder confirmarlo. Y un buque de Rusia en el Mar Negro está en llamas tras ataque de Ucrania. Y en Estados Unidos se extiende de manera inexplicable la enorme escasez de fórmula láctea para bebés. En deportes, el colombiano Lucho Díaz del Liverpool es la imagen oficial de la final de la FA Cup que se disputará mañana sábado ante el Chelsea. Van Dijk, Jorgen Klopp y Mohamed Salah complementan el póster oficial. Mi nombre, Jimmy Bizarro Aguilar, vea la ampliación de estas y otras noticias en enfoquenao.com y todas nuestras redes sociales.